Música Dame la alfombra, basta con imaginar Música ¿Cómo estarás si mi aguito dejó de pensar? Música Pensarte que es bueno, mames, deja de tomar Música ¿Cómo estaría chido verte con el mar atrás? Música Y quisiera un diábrete enfrente de mí otra vez Música El cuarto se ve vacío si no estás tú Música Recuerdo tu carita hermosa y no sé qué hacer Música Espero que después de esto te vaya bien Música ¿Dónde estás? Música ¿Dónde estás? Música ¿Dónde estás? Música 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 ¿Dónde estás? Música ¿Dónde estás? Música 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 Música